A ti te gusta todo pujaito A ti te gusta todo pujaito La comidita toda pujaita Si vas a bailar todo pujaito Si vas a gozar todo pujaito Si vas al cine todo pujaito A ti te gusta todo pujaito A ti te gusta todo pujaito Empujaito, pujaito, 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 pujaito Empujaito, pujaito, 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 pujaito ¡Gracias! ¡Gracias! En Pugaito En Pugaito En Pugaito